Agenda cultural de lunes 11 al domingo 17 de noviembre. En el Centenario de su Natalicio. Dirección José Miramonte Zapata. Martes 12 de noviembre a las 12.30 horas. Teatro de la Paz. Entrada libre. Miércoles 13. Ciclo de conferencias en torno a la lírica del son huasteco. A cargo del doctor Roberto Rivelino García Baeza. De Caimanes, Amores y Alboradas. Temas, tópicos y motivos literarios en el son huasteco. Miércoles 13 en el Centro Julián Carrillo. Presenta El Corazón del Son Huasteco. La Copla a las 18 horas. Rodando Film Festival. Novena edición. Del 13 al 16 de noviembre. Selección oficial. Muestra infantil. Muestra de terror. Realidad virtual. Rodando Film Festival. Consulta la programación en Facebook e Instagram Rodando Film Fest. Entrada libre. Jueves 14. Museo del Virreinato. Conferencia. La Fundación de San Luis Potosí en 1592. Imparte doctor José Antonio Motilla a las 19 horas. Acceso gratuito. Viernes 15. Primer coloquio de estudios multidisciplinarios sobre textiles mexicanos. Disyuntivas históricas y desafíos contemporáneos. Museo Leonora Carrington. Sala de las Musas. Viernes 15 y sábado 16 de noviembre. Inicio 9.30 horas. Museo de Arte Contemporáneo. Invita a la inauguración de la exposición Identidades. Del escultor hiperrealista Rubén Oroz Colosa. A las 20 horas. Habrá brindis de honor. Entrada libre. El Rinoceronte Enamorado. Presenta. Miseria. O de cómo el capitalismo se ha metido hasta nuestra cama. Funciones. Viernes 8 p.m. Sábados y domingos 7 p.m. Teatro El Rinoceronte Enamorado. Décimo Jazz Fest. Real de 14. Del 15 al 18 de noviembre. Presentaciones musicales. En el Jardín Hidalgo. Y en el Centro Cultural de Real de 14. Entrada libre. Camerata de San Luis. Cuarta temporada de conciertos. Viernes 15 a las 18 horas. Centro de las Artes de San Luis Potosí. Sala de Música. Entrada libre. Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Exconventa de San Agustín. Concierto en beneficio de las obras de restauración. Sergei Rachmaninoff. La Isla de los Muertos. Opus 29. Dirección José Miramonte Zapata. Viernes 15 a las 20.30 horas. Domingo 17. Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Explanada del Museo. Domingos Folclóricos Mexicanos Sobre Rieles. A partir de las 17 horas. Entrada libre. Para mayor información, recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter. Informo para usted, Karen González. La Isla de los Muertos.